En Catwin te presentamos el Jumping Race de Parrot, un drone muy rápido y hábil ya que con él vamos a poder correr, saltar o derrapar a velocidades de vértigo. Es capaz de alcanzar los 13 km por hora a la vez que hacemos piruetas o giros vertiginosos por el asfalto. El Jumping Race es un drone que podrás pilotar gracias a la tecnología Wi-Fi a través de la aplicación de Parrot Free Flight 3, descargable de manera gratuita en Apple Store. A través de la aplicación podremos programar un plan de ruta para que nuestro Jumping Race haga lo que le ordenemos, saltar, girar o grabar, todo esto hasta 50 metros en un terreno despejado. Es capaz de hacer saltos de más de 80 centímetros de altura con los que podrás atravesar obstáculos y que suponga un problema. Además nos permite hacer giros de 360 grados y movimientos acrobáticos en plena carrera como cambios de sentido, slalom o derrapes. Incorpora una cámara frontal de gran calidad con la que podremos grabar vídeo en primera persona desde nuestro drone, ofreciéndonos unas imágenes espectaculares a ras de suelo. Dispondremos de 4 GB de almacenamiento para que no tengamos ningún tipo de problema a la hora de grabar. Incorpora una batería que nos proporciona 20 minutos de uso, un tiempo muy superior a la mayoría de drones del mercado y tan solo tardarán 90 minutos en estar completamente cargada. Puedes hacerte con Jumping Race en nuestras tiendas Catwin o en catwin.com.